¡A ver, Juanma, muchachos! ¡Volva! ¡Pareceré el maquilloso! ¡A ver, Juan! ¡A ver, Juan! ¡Dos me beso! ¡Vamos! ¡A ver, Joti! ¡Le ganemos mi Joti! ¡Pareceré! ¡De navegar! ¡Acuéntense que aquí más aplode en el premio! ¡Aplausos, aplausos! ¡No me das! ¡Le ofrecí estar un malocano! ¡Que por ella estoy haciendo! ¡Vivio de Panamá! ¡De la soledad! ¡Me gustaban tus pepiezas! Pero sé que volverás Si esto está en casita, váltelo Góselo Haga pieza a nuestros ojos Oiga, esa mesa de aquí A ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora sí, papi, te voy a hacer Pegalito, papi Pegalito A ver, palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Go, 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 go ¡Suscríbete al canal!